y regidoras que estén de acuerdo, favor, levantar su mano. Nueve votos a dispensa de trámite. Someto a votación el contenido de la moción presentada. Aquellos regidores y regidoras que estén de acuerdo, favor, levantar su mano. Nueve votos a favor. Si aprueba el contenido, moción de orden para someter a votación el contenido de la moción en firme. Aquellos regidores que estén de acuerdo, favor, levantar su mano. Queda en firme. Gracias. De esta manera, con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción presentada que busca que se inicie el proceso de incumplimiento contractual contra el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción CIPCOT del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El acuerdo solicita al alcalde y al encargado de la municipalidad para que de manera inmediata comiencen con él mismo. Precisamente CIPCOT del Tecnológico de Costa Rica fue contratado para la elaboración. del Plan de Ordenamiento Territorial de ese cantón. Girar instrucciones al señor alcalde municipal y al señor proveedor municipal, el primero en su condición de representante judicial y extrajudicial de esta municipalidad y el segundo como jerarca del subproceso de proveeduría de la municipalidad para que de forma inmediata inicie el proceso judicial de incumplimientos contractual en contra de la entidad Fundación Tecnológica de CR Fundatex con relación a la contratación número 2022 LN-001-0046-11901 contratación de servicios para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial para el Cantón de Pérez Celedón. Asimismo, indicaron que deben mantener informado a los integrantes del Consejo Municipal sobre las gestiones que se realicen al respecto. Que se le indique a ambos personeros que deberán coordinar en lo que corresponda con la comisión de plan regulador y con el pleno del Consejo Municipal el proceso anteriormente encargado. Tres, que dicho proceso judicial debe procurar con la utilización de todos los recursos técnicos y humanos la recuperación del dinero invertido en la fallida contratación a fin de satisfacer el bien común de los pobladores del Cantón. Cuatro, este Consejo insta a ambos personeros a mantener informado el avance de ese proceso a los municipios, a los medios que dispone esta municipalidad. Los regidores precisaron que para tomar esa decisión se tuvo que hacer todo un análisis. Creo que hemos sido claros, el problema se lo explicaba hace unos días, ayer o antier a un par de compañeros del grupo que han estado en contacto con respecto a las acciones que toma el Consejo Municipal y a veces no hay que hacer caso a lo que diga algún documento porque al final de cuentas lo que importa son los acuerdos que el Consejo tome. Hoy estamos tomando un acuerdo muy importante, muy importante que hace días venimos conversando y analizando como corresponde responsablemente. Las cosas no se pueden tomar a la ligera porque después nos damos cuenta que metemos la pata y hay que echar para atrás las cosas. Entonces me parece que con el análisis correspondiente de documentos, de información, del trabajo de la Comisión del POT, que ha realizado en este periodo de este Consejo Municipal, del apoyo del compañero José Calderón en la parte jurídica y de don Rooney y los compañeros que son abogados, creo que ha sido sumamente importante para llegar a este acuerdo. En consenso de todo el Consejo, o sea, eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. A veces tenemos nuestras diferencias, como lo dije hace un rato, pero quería dejar claro eso porque mucho se ha hablado, que la verdad, les digo, mucho de lo que se ha hablado no es cierto. Las decisiones que están planteadas se fundamentan en aspectos legales, en aspectos legales, para poder dar un término adecuado a lo que estamos trabajando. En este caso la Comisión POT, integrada por la compañera Andrea, el compañero José, mi persona, los regidores presentes aquí, los nueve propietarios y los nueve suplentes y los regidores, estamos trabajando por llegar a un término adecuado, a una lucha que también ustedes han estado dando desde las calles. y creemos que estamos haciendo un trabajo correcto. El tiempo, como decimos, va a decir lo que ustedes van a querer escuchar dentro de unos meses. Entonces, compañeros, escuchemos y revisemos lo que estamos diciendo por aquí. En agosto de 2022, en sesión municipal, fue presentado el equipo de trabajo del TEC para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón. Para este proyecto, la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con la entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para darle seguimiento al proyecto. Alrededor de un 75% de esos recursos ya fueron cancelados, según informó días atrás el regidor de la Comisión de Plan Regulador, José Calderón. Asimismo, recordemos que integrantes del Movimiento de Acción Social de Pérez Celeón hicieron una lucha en contra del planteamiento que tenía el CIPCO.